El 20 de mayo de 2017, ocurrió en Chile un evento único. 22 hinchas se juramentaron dejarlo todo en la cancha, para vencer a sus cílulos futbolísticos. Nosotros somos un equipo que vamos a entrar a ganar, con buenas artes, con buenas leyes, sin pegar patadas, sino que a demostrar siempre el espíritu y la U. Ellos son la U de todos los hinchas. ¡A la gente se habla de abajo! ¡Sea Chile! ¡Chichichi! ¡Lé, lé, lé! ¡Universidad de Chile! Pero la hazaña no fue fácil. Ellos sortearon un proceso de selección por todo Chile, que duró un mes, bajo el ojo agudo de un histórico, que siempre incentivó el amor por la camiseta azul. ¡Don Jorge Luloso Cías! Voy a hacer todo lo posible para clasificar y estar ahí, al lado de mi ídolo. Trato de demostrar lo que significa el ser hincha la U. Con la U he vivido cosas que no pensé vivir nunca. Fue emocionante vestir mi camiseta y poder jugar por la U. Y excelente oportunidad para representar al club de mis amores. Como dice el Logan de la Universidad de Chile, nada es imposible. Algo espectacular. Es emocionante ver a la gente, ver a los hijos, el deporte que gane o que pierda. Desde que nací siempre en la U he estado con nosotros, con mi familia. El chico me hubiera gustado jugar en la U. Estos 22 hinchas superaron a cerca de 5.000 aspirantes para enfrentarse a la U de todos los quejones. Ellos son mayores que nosotros, pero tienen en sí una sabiencia de atrás muy importante. Esa entereza, esa garra, esa fuerza, esa mística, esa emoción que tiene que tener el jugador del alto. Personalidad, sacrificio, esfuerzo, entereza. Vamos con todo muchachos, esperándome. Un, dos, tres, atención a los barcos. 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 20 de la U Universidad de Chile. Bien, 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 bien. sí Porque somos un pueblo, porque somos una familia inseparable. Este aniversario dijimos juntos, yo juego por la U.